Hola, bienvenidos a un gran episodio de esta serie hermosa. Luego que Murat le cerrara la puerta a su amada para que no viera a Zeynep, este capítulo continúa con Nazli. Ella insiste, se va a la habitación de Zeynep. De repente ve a Melek, muy entusiasta, narrar a la niña el cuento del cuervo y la jirafa. Ella recuerda que Zeynep le pidió ese libro, pero no pudo comprarlo ya que Rusten, con su chantaje, ocupó toda su atención. Pero ve que Melek compró el libro. Más adelante, Nazli entrega el cheque a Rusten y le advierte que ya no quiere verlo, que se aleje de Zeynep. Si se acerca, sería capaz de matarlo. Rusten se va. Regresamos a la mansión. Llega la doctora y logra sacar la sangre de Zeynep. La niña se mostró tranquila junto a Murat, Azude y Melek. Entretanto, reunidas las malvadas, menciona que lo hizo muy bien. Ahora Murat y Zeynep confían ciegamente en ella. Melek responde. De verdad, señora. Los amo mucho. Espero que puedan ver eso. Luego, Azude aconseja a Melek que debe estar con la niña cuando Murat regrese. Melek hace caso. Se va tras la niña. En otro corte, Ella y Furkan logran salir del bosque. Ya en sus respectivas casas, Songul y Suri los reciben contentas, mientras los dos recuerdan los buenos momentos que pasaron juntos. Más tarde, Furkan la invita a cenar. Por medio de un mensaje, Ella está feliz. Luego de un buen momento, ella le escribe que no tiene tiempo. Furkan dice que está bien. Nos vamos a la mansión con Murat. Él se va a la habitación de la niña y encuentra a Melek y Zeynep durmiendo. Él las abriga. De pronto aparece Nazli, quien observa celosa la escena. De pronto Azude se acerca e Irónica comenta. Esa sí es una linda imagen. ¿No te parece? Tú podrías estar ahí, pero no dejaré que suceda eso jamás. Tú nunca podrás estar compartiendo la vida con ellos. No te culpes, Nazli. No tienes remedio. Deja que ahora ellos sean felices. Azude se va, mientras Nazli, sigue llorando y observando la escena. Entretanto, Murat la encuentra. Ella pregunta cómo está la niña, si lloró por las agujas. Murat responde que es fuerte, no tiene miedo, que lo asumió por su cuenta y seguirá adelante. Sabe que lo hará y que está dormida, que no entre. Melek está con ella y es bueno que ella esté ahí. Murat se va dejando a Nazli llorando. Seguimos con Nazli. Ella cuenta a Hatice lo sucedido con Azude y dice que tiene razón. Hatice comenta que Azude está jugando con ella. Mírate, estás muy devastada. Has protegido a Zeynep y nadie sabe todo lo que has hecho. ¿No ves lo que hace Melek? Se está aprovechando de esto. Y Azude viene y te dice esas cosas mientras Murat no se da cuenta. Nazli llorando pide que ya no hablen de eso. Entretanto, Hatice concluye que Azude lleva un tiempo queriendo que Melek sea su novia. Finalmente lo va a conseguir. Nazli dice que espera que sean muy felices juntos. Hatice la consuela y luego se va, mientras Nazli llora desconsoladamente. Posteriormente, Melek mira que la niña sigue durmiendo. Ella molesta pregunta qué hora se levantará, que está muy aburrida. Luego escucha un sonido. Es Nazli. Sin embargo, Melek disimula abrazar a la niña. Luego se va resaltando a Nazli, que la cuidó. Más adelante, Zeynep está molesta con Nazli. Reclama por qué la abandonó cuando le sacaron sangre. Nazli menciona que no volverá a pasar. La niña la abraza. Dice que la quiere. Después las dos se van al parque y de casualidad, Nazli escucha hablar a Zuna, la falsa psicóloga que contrató a Azude anteriormente. Zuna contesta una llamada telefónica, argumentando su experiencia de trabajo como actriz. Nazli descubre que no es psicóloga y la confronta, pero ella se niega. Luego Zuna llama a Azude para comentarle lo sucedido. Mientras Nazli se va donde Azude, pide hablar con ella. Azude se niega. Dice que luego hablarán. En la siguiente escena, Murat, por consejo de su madre, invita a cenar a Melek por agradecimiento. Por todo lo que está haciendo por Zeynep, ella está contenta. Murat piensa que irán los tres. Sin embargo, solo se va junto a Melek. Azude inventa una excusa para no acompañarlos. Menciona que ya les alcanzará en el restaurante. El plan de Azude se cumple. Este capítulo termina con Nazli. Ella está preocupada porque descubrió que Azude le tendió una trampa. Que Zuna no es psicóloga. Entonces es falso que Murat está enamorado de ella, por el parecido con Sembre. Ella decidida se va a enfrentar a Azude. Mientras la malvada grita, pregunta si se está atreviendo a cuestionarle. De repente entra Murat. Dice qué pasa. Azude, sorprendida, lo mira y pregunta por qué vino. Murat responde que olvidó su teléfono. Luego Azude miente que Nazli preguntó por un asunto de mujeres. Lo único que hizo es contestarle. Ella pide que no deje a Melek y espera que se diviertan. Nazli rápidamente voltea a mirar celosa a Murat. Él se muestra sonriente. Luego se va. Sin embargo, Nazli firme menciona a Azude que aún espera una explicación. Porque ella le mintió. Le engañó. ¿Por qué? Azude se acerca y responde que porque nunca la quiso aquí. Y lo sabe. ¿De verdad creyó que podría casarse con su hijo sin que ella lo impidiera? Nazli responde que Murat era feliz. Pero ella lo separó. Le hizo creer que únicamente le amaba porque se parece a Sembre. Y nunca fue así. Solo era su plan. Azude soberbia responde que así es. Y se lo creyó como estúpida. No pude evitar que se casara con Sembre. Y no pienso volver a cometer ese error contigo. Incluso hice que creyera que Sembre es inocente de la infidelidad. Imagina lo lejos que puedo llegar. Nazli, asustada por todo lo que oye, menciona que le dirá todo a Murat. Azude responde. Vamos, díselo. Espero que te crea una sola palabra. Si te cree, te prometo que no me meteré. Ni siquiera te voy a contradecir. Así de segura me siento. ¿De verdad quieres intentarlo? Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.